¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños teléfonos? Yo soy el Zabrax en el canal de Canflamacontrol y esta vez haciendo los aciertos del Instituto Politécnico Nacional del año 2018 y 2019. Obviamente ese 2019 hace referencia al periodo de enero, esto no es un clickbait ni nada por el estilo, solamente que recuerden que este tipo de información está atrasada por un año, porque recuerden que depende de la convocatoria en cuestión, es por esa razón que siempre este tipo de información está atrasada por un año. Ahora, voy a explicar más o menos cómo se sacan los aciertos. Supongamos que SCOM ofrece 30 lugares y 70 personas hacen el examen, bueno, pues a los 30 más altos les dan un lugar, de ahí se basan para tener un puntaje máximo y un puntaje mínimo. Es por esa razón que depende de la convocatoria en cuestión, no son datos fijos de cada escuela, pasa exactamente lo mismo con la UNAM, no son aciertos fijos y el Politécnico tampoco tiene aciertos fijos, ¿verdad? Entonces, solamente para que lo recuerden y para que lo tengan en mente. Ahora, obviamente, si bien no son aciertos fijos, sí son datos bastante aproximados y nos dan por lo menos una idea de cómo va a estar el pedo en este examen. Ahora, tengo que recordarles que esta información es completamente oficial y actualizada. Obviamente actualizada porque voy a presentar dos datos, los aciertos que pidió en la primera vuelta y los aciertos que pidió en la segunda vuelta. Y me refiero a oficial, porque en estos momentos les voy a mostrar un oficio que yo metí otra vez para poder solicitar esta información. Para poder así llegarles a ustedes con la información 100% real, no fake y más transparente posible. Y pues obviamente no duden de la veracidad de estos datos, porque yo les estoy presentando datos oficiales, ¿no? Yo no le estoy cambiando nada más el título a mi video, ni cambiándole la miniatura como otros pendejos. Yo les estoy ofreciendo datos oficiales y verídicos. Como pueden ver aquí, fue autorizado el 11 de febrero del año 2019, ¿eh? O sea, hasta el 11 de febrero del 2019 fue actualizada esta información. Y podemos darnos cuenta que también la información está actualizada porque contiene la carrera de Ingeniería en Energía de Mecatrónica, que es una carrera que hasta el año pasado entró en el Politécnico. Así que sin nada más que decirles, síganme en mis redes sociales. También la foto que están viendo de fondo es de HV Diego, síganme en sus redes sociales. Y vamos a iniciar con este suculentazo y sabrontosaurio video con un gameplay de un juegazo de terror. Que está bastante suculento, está bastante suculento, lo recomiendo. Así que ahora sí, vamos a darle bien duro, mami, hasta abajo, hasta el suelo, ¿sí o no? Y bueno, esta vez haciendo el video de los aciertos del Instituto Politécnico del año 2018. Y bueno, vamos a jugar un juego que se llama Madison de fondo para que pasen los aciertos bonitos y suculentos. Entonces vamos a darle, ya saben, como siempre me voy a callar el hocico para que ustedes puedan verlos con tal la comodidad del mundo. Y bueno, vamos a jugar esta cosita. Se ve que está bueno, es un juego que se llama Madison, pero todavía está en su fase de demo. Así que probablemente las gráficas estén un poquito mal. Algunas cosas del escenario pues estén no de lo mejor. Y aparte pues el juego obviamente no va a estar sumamente largo. Porque yo creo que pasa como, sin bromear, como 500 megas. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara este juego. No lo he jugado, se llama Madison. Y pues ahora sí ya vamos a comenzar a pasar los aciertos, ¿no? Entonces, vamos a darle, ¿no? Voy a mutear el micrófono, esa respiración no fue mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es mi birthday present? ¿Cómo se llegue aquí? 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 Oh, Dios. In local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly $3 million. Among the auction items were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. It's been 30 years since the notorious multiple murders, and in spite of numerous auctions of the family assets, no one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hale killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had caught her in the act. And now, for the weather. Will you buy it? Will you buy it? Please wait. I can no place it! Date the hospital at 1 an hour! A la verga si quiero decir algo que Por lo menos ya se me salió un pedo en alguna de estas Pero No sé que verga acaba de pasar Literalmente yo estaba probando la cámara Esta cosa Pero me di cuenta que ahí como Bueno como que se arco alguien Se subieron aquí Y se colgaron Este Por cierto este juego Lo estoy grabando a las 4.48 de la mañana Ya pasó la hora de la Yuboki Entonces ya estoy Ya estoy sano y salvo Ya estoy libre Pero está bueno el jueguito O sea la ambientación y todo lo que produce Todos los soniditos Todos los Los rechinarse de las puertas Las respiraciones y todo Está bastante bueno Solamente como que quería Quería comentarlo Porque no me quería quedar con las ganas Y ahorita ya me dio culo salir aquí Entonces pues voy a volver a mutirar el micrófono Nada más para que sigan viéndolos Sin ningún problema Sin ningún problema No me voy a ir No me voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!